Todos los detalles de la increíble escapada navideña de Paloma Cuevas. La empresaria partió rumbo a República Dominicana y lo hizo bien acompañada. Paloma Cuevas hizo borrón y cuenta nueva de la mejor manera posible, emprendiendo un viaje. Y es que partió rumbo al Caribe para pasar las fechas navideñas muy bien acompañada. Unas fechas muy distintas a lo que eran los años anteriores de la futura ex-mujer de Enrique Ponce con quien realizaba cenas con amigos en su casa de Madrid y pasaba la noche vieja en familia en la finca La Cetrina. Ahora todo cambió para Enrique y Paloma con la llegada de Ana Soria a la vida del torero, lo que terminó con la relación pero todavía no con el matrimonio ya que aún no han firmado los papeles de divorcio. A pesar de todo, la cordobesa decidió emprender un viaje a Dominicana junto a sus dos hijas, una amiga y su primo. Durante los últimos minutos del 2020 tuvo una cena con amigos Juan Peña y su mujer, Sonia González. La mediática organizó una cena de fin de año en una espectacular casa de República Dominicana mientras Ponce lo compartió con su novia Ana Soria y su familia en Sierra Nevada. La vida de la empresaria hoy cambió por completo, tras ver que su todavía marido publicaba mensajes de amor a su joven pareja, sin importarle el matrimonio que lo une a Paloma. Ya pasaron seis meses, desde que se publicaran los primeros datos sobre la ruptura de Ponce y Cuevas. Hasta ahora ella se mantuvo en silencio, alejada del foco mediático y cuidando a sus tesoros más importantes, sus dos hijas. Hoy, la todavía esposa del diestro sigue adelante a pesar de todo lo que tuvo que pasar con la intensa relación que mantiene su marido y la joven 20 años menor que él. Ella, tan discreta, seguramente hace lo suyo sin gritarlo a los cuatro vientos. Gracias. Gracias.